Nuestra belleza Cajene, el certamen de belleza más importante de la comunidad, es un magno evento que lleva hasta usted, la belleza de la mujer cajenense, reflejado en una noche especial, una noche donde los ojos de miles de personas convergen con reflectores, luces y objetivos de cámara en el escenario, donde se corona a quien llevará el título de Nuestra belleza Cajene. Oigan, para hacer una corrección nada más, la fecha de inscripción límite es el 27 de marzo, es la fecha límite para inscripción a las aspirantes. Así es Carla, y no cabe duda que la participación dentro del certamen de Nuestra Belleza comenta la superación en todos los sentidos para nuestros participantes, así que si la ves, dinos quién es. Le pedimos al honorable presidio que compartan algunas palabras, primero que nada al ingeniero Pedro Lugo Suárez, gerente de ventas de Televisoras Grupo Pacífico. Muchísimas gracias por acudir una vez más al llamado de sus amigos de Televisoras del Yaqui. Y si, pues la verdad, se siente un gusto enorme nuevamente retomar este proyecto, ahora en el 2012. ¿Qué tenemos de novedad? Tenemos de novedad varias sorpresas para el público, sobre todo nuestro público televidente, en donde vamos a estar haciendo llegar las imágenes en alta definición. Es una, pues excelente tecnología, lo último que hay, y esto es simplemente porque el Grupo Pacífico siempre pensando, pensando en el televidente. Y queremos también agradecer a todos nuestros patrocinadores, que pues sin ellos no sería posible poder realizar este gran evento. Gracias por participar, gracias por estar aquí con nosotros, Clara, con su agencia de personalidad de clase, a Lourdes Rivera, a Eras Salón, a Blancarte, sobre todo, que siempre han estado con nosotros y le han apostado mucho, como nosotros, a este proyecto. También queremos agradecer mucho al Ayuntamiento de Cajeme, que siempre también está dándonos su apoyo y los permisos correspondientes, así como el Gobierno del Estado. Bienvenidos. Son ya cinco años el haber retomado el certamen de Nuestra Belleza Cajeme. En donde hemos formado un gran equipo, en donde cada uno de nosotros hemos puesto todo su esfuerzo para hacer que de este evento, Nuestra Belleza Cajeme, el evento del año. En lo personal, es una satisfacción muy grande ver el crecimiento, ver el crecimiento de cada una de las participantes que llegan con un solo objetivo, el objetivo de obtener la corona. Pero ya que están adentro, empiezan a prepararse, se dan cuenta que desde el momento que están dentro, ya son ganadoras. Por todo lo que ellas aprenden, el crecimiento personal que ellas se llevan, su autoestima bien reforzado y lo más importante de todo, que ellas empiezan a creer en ellas mismas. Bueno, pues primeramente, muy buenas noches. Es un honor para mí estar aquí. Y, pues yo en mi experiencia aquí, como Nuestra Belleza Cajeme, es una experiencia inolvidable y muy bonita. De verdad, aprendes muchísimas cosas, aprendes de tus compañeras, creas un círculo hermoso con ellas. Aprendes también de tus maestros, son los grandes maestros. De verdad, mis respetos para todos ellos, la Maestra Giselle Mesa, Erika Tamaura, Clara Félix. Aprendes muchísimo, te hacen crecer enormemente, tanto en el escenario como ante las cámaras. De verdad, yo estoy muy satisfecha de esta experiencia. Me siento muy feliz, me siento muy contenta. Independientemente de que ganes o no la corona, de verdad, vives una experiencia muy bonita. Yo invito que a todas aquellas muchachas, aquellas chavas que quieran participar en Nuestra Belleza Cajeme, que se animen. En serio, no se van a arrepentir y va a ser una experiencia que jamás van a olvidar. Las inscripciones podrán hacerse en las instalaciones de televisoras Grupo Pacífico, ubicada en Miguel Alemán, 424 Sur, y los teléfonos 414-2424 y 414-2222. Además, en Blancarte Estudio, en Puebla y Allende, o comunicarse al 413-5769 hasta el día 7 de marzo. Igualmente, nos pueden contactar en nuestro correo electrónico, nuestrabellezacajeme, arroba tvyaki.com.mx, o al Facebook, canal 2 Obregón, diagonal Nuestra Belleza Cajeme. Seguros del éxito de este certamen en su edición 2012, agradecemos de antemano a los diferentes medios la difusión de este magno evento. Gracias por ver el video.